de enero para que sea un verano todita la noche que trae el invierno que se cumplan tus sueños y que levantes vuelo que se sienta tu vida con la luz que se cae en el cielo que se me levanta la hora de todo tu corazón Inicio de clases señoras y señores Inicio del mes, es el primer lunes del mes de agosto y nosotros estamos realmente muy encantados Artur, que gusto saludarte una semana más El día de hoy yo le quiero proponer algo a la gente Propónganos Si no es cierto, me permite Pues bien, miren, yo le voy a decir una cosa ¿Sabe cuál es la puerta de la abundancia? ¿Cuál es? El agradecimiento El agradecimiento Así que hoy el día de hoy, arrancamos la semana, día lunes con el agradecimiento en nuestra mente y en nuestro ser Espero de todo corazón que usted encuentre Apenas pongámosle un número, tres cositas Tres cositas para agradecer el día de hoy Porque estamos del mes de agosto Pongamos una buena energía, que agradece Arturo Tres cosas que agradezca Tres cosas que agradezca Que tengo empleo, por ejemplo Perfecto Tengo a dónde venir cada mañana y a disfrutar con ustedes que tanto quiero Un agradecimiento Listo, gracias por el empleo Le digo otra, hijo sano Ay, qué hermoso Gracias por la salud de los hijos Perfecto ¿Y la tercera? Y la tercera, un hogar lleno de tranquilidad y amor Ay, qué lindo No se puede pedir más en la vida, le digo Bueno Gracias Usted en casa, busque también tres cositas De las cuales usted puede agradecer Y le aseguro que la abundancia va a llegar ¿Sí? Le aseguro ¿Cuáles son? Ya la gente está curiosa Muy bien La primera cosa que yo agradezco es que estoy viva Vamos Sin vida no puedo hacer absolutamente nada Es verdad La segunda cosa que agradezco es que soy una mujer auténtica Veamos Que me quiero, me amo y me acepto Muy bien Y la tercera, que estoy cumpliendo mi propósito de vida Sí Es llevar luz a las demás personas Vamos bien Vamos bien Así que vamos bien Muy bien La linterna Choco le dice Eso Pura luz Pura luz Vamos Pura luz Pura luz Así que usted, por favor, cuéntenos el día de hoy al 0968704424 Las tres cosas que podemos agradecer Por ejemplo, nuestros chicos regresaron a la escuela Por supuesto Desargo al colegio Eso siempre, además de ser un desafío ¿Cómo era? Yo digo, los niños agradecerán regresar al cáncer Pues hay que agradecer que tenemos educación Yo se cree Claro Hay que agradecer que tenemos educación ¿Sabes cuántas personas posiblemente no tienen esa alternativa? Un montón Desafortunadamente Entonces, hay que agradecer Más gente la que quisiéramos Pero hay buenas noticias Y hay buenos números respecto a la entrada a clases para este año Muchos han vuelto Y eso siempre será una positiva noticia En todo caso, yo quiero preguntarles a ustedes Y es que de eso va un poco la nota A ver, rapidito ¿Usted se ponía nerviosita el día antes de clases? Por supuesto Yo no podía dormirte No dormía, yo tampoco Pero no dormía porque tenía que planchar el vestido Ansiedad Poner la camisa Porque tenía camisita y toda la cosa Estaba bien uniformadita Claro Está en colegio de monjas Ah, caramba Bueno Señor Rivero, ¿usted se ponía nerviosón antes de arrancar clases? A mí me agarraba la ansiedad Claro, ansiedad ¿Quiénes serán los nuevos compañeros? Los nuevos profesores Las nuevas compañeras Las carátulas Los cuadernos Oye, por ejemplo Hoy día le queremos saludar de manera especial a nuestro productor Freddy Que hoy nos acompaña Don Freddy Don Freddy por acá nos dice Yo amanecía forrando los cuadernos Vea eso Y eso cuando se forraba ¿Sabes qué me pasó a mí en alguna ocasión? Cuente, a ver, cuente Me acuerdo que en algún momento, no sé por qué Pero me dio por forrar los cuadernos con periódicos Yo también Con el periódico No con papel periódico Con periódicos Claro, claro Bueno, con eso nada más le decimos que nosotros salimos a las calles a preguntarle a la gente Primero, cómo eran esos días de clase Y segundo, cuál es la energía y con qué consejos les pueden mandar a la escuela ahora a sus hijos, nietos, sobrinos, lo que sea Y vea, esto nos dijeron A ver, entonces, concentrados ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Qué bruto, pocalicero! Arrancan clases ¿Qué mensaje le da usted a su hijo? Ahora Que arranca un nuevo ciclo escolar Vamos a preguntarles Pero mami, no quiero ir hoy a la escuela Quiero que me dejes ayudar Sería cocina Arrancan clases ¿Qué mensajes les damos a los chicos para que le pongan ganas, para que sea un año aprovechable? Que aprovechen el tiempo, porque el tiempo no se puede recuperar Ay, a los chicos que disfruten, porque todas las etapas de la vida son dignas de disfrutar El mensaje sería que aprendan, entren con entusiasmo, pongan todo en práctica y recordar que la primera escuela es del hogar, la segunda la escuela formativa Con la mano en el corazón, ¿qué tal alumno era usted? En la escuela, bueno, en el colegio ya Cuando usted era chico, ¿qué materia era la que más te gustó? Yo creo que cuando era chico, ninguna El recreo, ¿diste? El recreo o educación física Cuénteme usted, ¿cómo era de alumno? No buenísima, pero sí, más o menos Bueno, y las clases también tienen que arrancarse con ritmo, con sabor, con ganas ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Cómo hay que arrancar clases? No, pues hay que poner mucho énfasis, muchas ganas, mucha voluntad ¿Con qué mensaje, qué mensaje les dice a los guaguas para que arranquen el año? Que no haya la discriminación, que haya mucho respeto, muchos valores, que los padres enseñen a los niños los valores A los peques que vayan con mucha alegría Y a los padres que pues siempre les animemos a nuestros hijos con mensajes positivos Decirles que son capaces, que ellos pueden Bueno, a ver, entonces, en definitiva Concentrados, aplicados y bueno ya, un poquito mal portados Dale Bueno, estamos de regreso en las clases Yo digo, ok, los chicos tienen la recomendación Hay que aprovechar el tiempo, me gustó mucho esa recomendación De aprovechar el tiempo Por ejemplo, alguien decía, todas las etapas merecen ser disfrutadas Así es, Inés ¡Qué bonito! ¿Cuál era tu etapa favorita? ¿De niñez o de adolescencia? Yo creo que cuando arranqué la adolescencia empecé a pasar muy bien en el colegio La niñez me gustaba, pero la adolescencia era linda porque teníamos los deportes Teníamos ya la selección del colegio, un montón de cosas Y... Y... Tenía novia Nos empezaban a gustar las chicas ¿A usted, a qué edad le empezaron a gustar los chicos en el colegio? A los 18 Ah, ya, bueno, no Mentira, mentira, ¿para qué voy a mentir? No voy a mentir, regánalos, voy a mentir Ese fue un achoco mentirito, un achoco mentira Yo creo que tipo 13 Tipo 13, pero ya decía, uy, ese... 13, 14 Ese compañero está guapetón Sí, después ya crecimos y le volvió a ver Ah, bueno, no No queríamos los... ¿Cómo era? El rincón de los confiesos, de la choco Ay, 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 el confesionario mañanero Eso puede volver complicado Lo dejamos ahí, pero si también pasa eso Y eso nos pone nerviosos y también son lindos sentimientos Ahora, también complicados Ya vamos a hablar de eso Pero bueno, tenemos conexión Sí, 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 sí Vamos a salir del estudio precisamente hablando del primer día de clases Tenemos a nuestra amiga y hermosa Manu Bedón Lista después de sus vacaciones Regresa toda reluciente y feliz Y ahora regresa con los brazos abiertos para decirles a los alumnos Bienvenidos de vuelta ¿Cómo estás, Manu? Buenos días Hola, Michoco, Artur Muy buenos días Así es Yo regreso a estos de Ecuador Al igual que los chicos regresan a las aulas este lunes 2 de septiembre Y es que se arranca el nuevo periodo escolar 2024-2025 para el ciclo Sierra Amazonía Yo me encuentro desde el Cantón Mejía en la unidad educativa Cutuglagua En donde ya podemos ver que hay varios de los estudiantes que están esperando ingresar Porque son alrededor de 2.200 los estudiantes que se van a beneficiar de esta nueva unidad educativa Porque el día de hoy no solamente se va a realizar esta inauguración Sino que el Presidente de la República va a hacer la entrega oficial de esta nueva unidad educativa Que va a trabajar en dos modalidades Además nos han comentado que este año lectivo se ha recuperado alrededor de 17.000 estudiantes en edad escolar Que se salieron del sistema educativo durante la época de la pandemia Y además en coordinación con la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Han identificado alrededor de 400.000 madres adolescentes y gestantes Que van a ser insertadas al sistema educativo este año lectivo Sabemos también que hay seis materias nuevas que van a ser incorporadas para los estudiantes Así que es un nuevo año lleno de cambios para los chicos Manu, qué chévere Primero que nada, abrazo y saludo a toda la gente Hablamos de este primer día de clases que es lindo, que es complejo Que a veces no sabemos bien cómo es la cosa Manu, la recomendación para los chicos que quizás todavía no salen de clases Lo tendrían ya en la parte, en la tarde ¿Cómo está el clima? ¿Cómo ves tú? Hoy me parece que Quito amaneció un poco más frío que de costumbre No sé si sea así o ya salió el sol totalmente y está todo normal Bueno, sí, la verdad es que esta mañana yo salí del canal alrededor de las seis Y estaba bastante frío, sin embargo cielos despejados Como ustedes pueden ver directamente el sol cae en el rostro, se siente bastante abrigado Así que yo ya me he quitado la chaqueta Sin embargo aquí en el Cantón Mejía es un poquito más frío que en Quito Y el Inami justamente la noche de ayer emitió un nuevo boletín Pues su alerta meteorológica en donde dice que tienen pronosticado incremento de la temperatura diurna Días más solados, más soleados, la radiación también más elevada Por lo que la recomendación es a los padres de familia Por favor asegúrese de ponerle la gorrita, el bloqueador solar y una botellita de agua Porque los chicos del rato de salir a jugar fútbol se van a solear Manu, antes de que nos despidamos Yo sí quisiera saber cómo los chicos perciben esta nueva malla curricular Que incluye algunas materias que antes pues de alguna manera estuvieron fuera de ella Así que será que más adelante podemos encontrar esa opinión de los chicos para saber qué piensan Claro que sí, ya nos vamos a asegurar de saber qué opinan Por ejemplo cívica es una materia que se dejó de impartir desde hace 18 años Es decir, 18 generaciones de graduados no han recibido esta materia Y ya se ven pues estos efectos Una de las cosas que habían comentado era que no saben pues por qué se celebra el 24 de mayo Se sabe que hay una vacación, pero ¿cuál fue el motivo? O el 10 de agosto, la batalla de Pichincha, la independencia, el primer grito de independencia Entonces todo el mundo sabe las fechas porque son vacaciones Pero ¿qué hay? ¿cuál es el contexto histórico? Esa es una de las materias que van a ser impartidas a los muchachos Y justamente están aquí en fila, así que yo voy a ser atrevida Y si ustedes me permiten, me dan 30 segundos Le voy a preguntar aquí a una de las compañeras que están ¿Qué opinan? Hola linda, ayúdame con tu nombre y cuéntame Este año van a haber 6 materias como nuevas o temas que se van a incluir dentro de la malla Que es como educación financiera, la materia de cívica ¿Qué opinas tú de que se esté buscando dar estas materias también sobre temas de sostenibilidad? A mí me parece súper bien porque nosotros aprendemos mucho más efectos sobre algunas materias Y nos pueden ayudar mucho en el desenvolvimiento de nosotros como adultos Y también pues como ya estamos en el etapa de desarrollo Pues el implementar estas materias y todo nos pueden ayudar a tener más fortalecimiento En nuestros pensamientos, nuestras decisiones y muchas cosas parecidas Qué lindo, muchísimas gracias ¿A qué curso vas tú el día? Primero de bachillerato Primero de bachillerato ¿Cuál sería tu recomendación para los chicos que están empezando el colegio? Que se apliquen mucho en sus estudios, que se enfoquen en implementar muchas medidas más para poder estudiar Porque hay muchos métodos de estudio que pueden implementar para poder aprender mucho más Y así Muchísimas gracias Muchísimas gracias Scarlett Chicos ahí están los consejos de quienes están ahorita cursando pues el colegio Y la opinión que tienen ellos también respecto a las nuevas materias, estos temas que se van a impartir de este nuevo año lectivo Entonces chicos, yo más adelante les voy a mostrar ya los interiores Y vamos a hablar un poquito de otros temas que les había mencionado Así que no se espere de la pantalla y quédese aquí en de primera mano en este Regreso a Clases Gracias Manu Así será Manu Sensacional, miren ustedes como los chicos ya perciben también el valor que tienen estas nuevas materias Tomar en cuenta que a partir de las 10 de la mañana el presidente de la república estará en la inauguración precisamente de este centro educativo Bien Así que no es por nada, pero van a inaugurar el año, vea, por todo lo alto La Manu creo que agarró la banderada, no, impresionante Cuarto, lo que sería cuarto curso, no Primero de bachillerato y ya me parece que es tercer curso Cuarto Cuarto, vea usted O sea, ya estamos grandes Ya estamos grandes Hasta ahora estoy yo perdido Bueno, la primera forma estuvo fantástico, ya lo sabe, primer día de clases, ahora sí se arranca en serio Semana importantísima Bueno, y ahora nos vamos desde la educación hasta la salud Así que venga conmigo, yo le voy a contar que el Ministerio de Salud Con el objetivo de elevar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de salud en nuestro país Ha lanzado un programa de becas destinado a la formación de médicos y enfermeros y enfermeras Y en especial, en especialidades de medicina familiar y comunitaria Imagínese que buena noticia Ahora, la cosa es, ¿cuántos profesionales serán beneficiados? ¿En qué áreas específicamente se van a formar? Nosotros le contamos aquí El Ministerio de Salud Pública lanzó el programa de becas para el fortalecimiento del talento humano en salud 2024 Con el propósito de formar médicos y enfermeros especializados en medicina familiar y comunitaria Así como en diversas áreas clínicas y quirúrgicas Destacando la importancia de unificar y ordenar la formación de posgrados en el país En total, 549 becas serán destinadas para especialidades en áreas clínicas y quirúrgicas Como anestesiología, cardiología, geriatría, cuidados intensivos pediátricos y cuidados paliativos Además de especializaciones en enfermería como cuidados críticos, emergencias, gestión de centros quirúrgicos de instrumentación y oncología El programa de becas tiene como fin reducir la brecha de talento humano en el sector de salud Fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos sanitarios Y especialmente enfocarse en el modelo de atención primaria vigente Por lo que la mitad de estas becas estarán destinadas a la enseñanza de estos profesionales Las autoridades destacaron la importancia de una educación de calidad y pertinente Esencial para mejorar los sistemas sanitarios y asegurar una distribución adecuada del personal de salud En el marco de la universalización de la salud como un desafío integral ¡Wow! ¡8 de la mañana, 34 minutos! Bueno, entonces tendremos seguramente una... ¿Qué sería? Un grupo de médicos, un grupo de enfermeros, de enfermeras, manos que sanan y salvan vidas Que van a estar 100% capacitados Oye, y es un tema bien importante este Porque hay veces que uno no sabe o dónde especializarse o qué especializarse Es imprescindible que usted vea qué tipo de profesionales a veces hacen falta en el país O en ciertos ministerios o en ciertas áreas Vea, el rato que usted entienda eso va a poder elegir mejor el momento de, por supuesto, ya especializarle Porque va a tener más opciones de trabajo Y este es el caso Entonces siempre, siempre fíjese también para dónde va la cosa Hacia dónde va el río Para que usted pueda tener buenas decisiones Y en este caso, por supuesto, felicitaciones al Ministerio de Salud por toda esta iniciativa Nosotros estamos arrancando un nuevo mes Y como usted notará, la energía está a tope Los chicos están empezando nuevamente clases ¿La luna ya no está en Mercurio? No, ya nada, nada Pero entra el mes de la serpiente Ah, no, bueno, no Es de la serpiente Es de la serpiente ¿Cuidado hace? Vean Chan, 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 chan Bueno, sí, hay que... ¿Qué tiene que el mes de la serpiente? Rapidito Lo que pasa es que tenemos que ir más atrás El mes de la serpiente viene acompañado del año del dragón Estamos hablando de la metafísica china Ajá, claro, claro Entonces hay que saber que son dos animales Que pueden hacer explotarnos con facilidad Entonces este es un mes en el que hay que estar Ojito Con paciencia 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 Respiré Con paciencia Con paciencia Con paciencia Con paciencia Con paciencia No ande tentando a los compañeros Porque no perdió el equipo, por ejemplo No, 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 claro Porque viene la... Ah, no, ¿qué viene? yo no me quiero meter así que por lo pronto nos vamos a la pausa y ya le vamos a ir contando un poco más de lo que se trata, a la gente le interesa ya regresamos 8 y 36 de la mañana bueno si escucho esta es una canción de que se llama Palante hay que enterarse que nosotros tenemos el impulso cuando usted va para atrás es como una resortera pero eso le lanza hacia adelante así que vamos a impulsarnos necesitamos que nuestra energía esté elevada porque nuestros niños y nuestra educación a nivel país lo necesita energía catapultesca entonces métale usted eso para que además vaya con la familia esté con ellos importantísimo primer día de colegio ya les vamos ¿sabe qué? quisiera yo preguntarle a la gente a ver si a ver no ha habido mensajes ¿qué pasa? no nos está viendo nada ¿qué pasa? ¿y mi mami? ¿dónde estás mamita? no les hemos hecho acuerdo no les hemos hecho preguntas le vamos a hacer una pregunta importante a la gente ¿qué le preguntamos a los guaguas cuando regresen a la casa? es decir usted les pregunta ¿cómo te fue? bien pregunta cerrada respuesta cerrada y luego dice es que el guagua no se comunica exacto entonces vea ¿qué le preguntarías tú? 0968704424 ¿a qué jugaste? eso muy bien ¿qué aprendiste? ¿con qué amigos estuviste? ¿cuál fue el profe que más te agradó? por ejemplo ¿ya? preguntas precisas exacto preguntas abiertas amigos preguntas abiertas que se puedan desarrollar la respuesta con mayor facilidad claro entonces yo no le pregunté ¿te fue bien? sí ya ya está no no más más ¿cómo estuvo? ¿cuál fue? ¿de dónde pareció? pero cuéntame sí exactamente ya lo sabes mándenos esa pregunta que nosotros debemos hacerle a nuestros hijos hacerle a nuestros hijos cuando le den porque yo si te digo el Ignacio a veces y amor ¿cómo te fue? pero todo bien no quiero saber un poco más así que esa es la historia hay que generar la comunicación ayúdenos ayúdenos a ver qué le podemos preguntar a ellos así que escríbanos a mí me pasaba con mi hija que me contaba cómo iba su día y llegábamos al viernes y aún no pasábamos de lunes ah no le creo Dios mío caramba también pasa eso te amo hijita te amo también pasa eso 8.40 y nosotros arrancamos en cambio con otra nota importantísima así que póngase pilas porque esta es más bien de advertencia nos trasladamos hasta la ciudad de Huayquil así que atención quienes residen en la perla del pacífico porque les contamos que desde ayer domingo 1 de septiembre la ATM inició la fase de sanciona de la fase sancionadora perdón por infracciones que son captadas a través de las cámaras de biovigilancia ubicados escuché bien en el sur de la ciudad y no no se trata de si se pasa un poco digamos la velocidad o los límites de velocidad acá digamos van a ser sancionadas la gente que haga por ejemplo doble fila o si se pasa el semáforo ahí en amarillito y usted sopla ahí bueno un montón de cosas más van a ser sancionadas así que tenga cuidado le diríamos más a continuación la agencia metropolitana de tránsito de guayaquil informó que ha iniciado la fase de sanción para los conductores que cometan infracciones en el sur de la ciudad y que son detectadas mediante 23 cámaras de videovigilancia de 360 grados colocadas en los sectores de la perimetral avenida 25 de julio domingo comín y portete según la ATM estas cámaras detectan hasta 6 tipos de infracciones como bloqueo de intersecciones y doble columna estas dos se sancionarán con el 10% de un salario básico unificado dejar o recoger pasajeros en sitios prohibidos para buses y livianos la multa será del 25% de un salario básico unificado buses o transporte público que recojan o dejen pasajeros en lugares no permitidos se les impondrá la sanción del 50% de un salario básico unificado y parquear o bloquear rampas de acceso para personas con discapacidad el infractor deberá pagar la multa de un salario básico unificado completo la instalación de estas 23 cámaras de vigilancia de 360 grados en Guayaquil se suman a las ya operativas en la zona centro y norte de la ciudad con esta incorporación se espera que el total de dispositivos para el control de contravenciones ascienda a 75 equipos fortaleciendo así la capacidad de monitoreo y sanción de infracciones de tránsito en toda la urbe muy bien ahí está como dice el dicho guerra avisada o mata gente o bueno hay gente que no entiende también pero lo que hay que hacer es realmente responsables seamos responsables más que por el miedo de que le multen seamos responsables ya estamos grandes ¿cuántos años tiene usted? ve ya está grande póngase la mano pero no nos mientas yo le veo que no tiene 27 quien nos está viendo a esta hora ya trabaja ya estudia ya está grande ya hizo hasta el desayuno solo se ha de poder parquearse bien no hay nada peor porque a ver ¿qué es lo que pasa con nosotros? a veces estamos muy apurados eso entendemos todos estamos muy apurados el parqueadero puede hacer mucha vuelta a veces hay mucho tráfico a veces no hay parqueadero y uno dice ay pero es que no me dan las facilidades yo se la doy hay veces que pasa y que no encontramos en el apuro pero trate de siempre tomar las precauciones porque luego a las personas que les pasa esto es decir quienes son víctimas de que uno parqueó mal de que uno parqueó en el parqueadero de alguien más de que un montón de cosas más luego pueden haber repercusiones mucho más complejas así que nada conciencia y leo seamos mejores ciudadanos perfecto 8 de la mañana con 43 minutos no se atrase los chicos están regresando a clases y desde la unidad educativa de Cutuglagua Manu Bedón el día de hoy nos comenta cómo se siente se ve se siente el espíritu estudiantil está presente así que Manu ya estás en interiores cuéntanos por favor qué hay que tengamos que conocer y desarrollar desde tu punto oye qué linda esa escuela propósito está guapetona hola mis chicos así es ya nos encontramos al interior y la verdad es que yo siento que del colegio salí hace dos minutos así que podemos ver la emoción de los muchachos aquí los están formando porque como les había mencionado el presidente de la república Daniel Novoa va a ser el que les entregue esta unidad educativa alrededor de 2.200 de estudiantes que van pues a formarse aquí esta unidad réplica de la unidad educativa Kutugláhuac y pues tiene varios laboratorios tiene espacios verdes también tiene salas de uso múltiple los laboratorios son de química de física los laboratorios de informática realmente es una infraestructura de calidad y aparte de esto aquí a los estudiantes se les van a entregar un kit educativo que contiene pues cuadernos y diferentes insumos para que ellos puedan realizar pues sus actividades escolares con total facilidad se les entregan los uniformes que como pueden observar están con el uniforme gris que es el calentador y además tiene los kits de alimentación estos kits de alimentación se les va a impartir día con día y pues para que los estudiantes puedan tener una buena nutrición el objetivo es también desde las aulas de clase poder combatir la desnutrición crónica infantil y mantener una buena nutrición porque eso es sumamente importante para poder mantener pues un buen rendimiento en las clases como podemos ver aquí está el laboratorio de computación y vamos a ingresar un ratito para que ustedes puedan observar y hasta eso les cuento pues que el plan seguro también de retorno a clases ya está aplicándose desde este lunes 2 hasta el 4 de septiembre en donde cerca de 17 mil 200 efectivos policiales van a estar pues velando por la seguridad de todos los estudiantes que están regresando a clases desde este lunes son 1.7 millones pero aparte se tiene la reinserción de 400 mil madres, adolescentes y gestantes que pues se las ha identificado gracias a la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición en las brigadas que ellos realizan y eso realmente es pues un punto en favor de la niñez y de la adolescencia de los ecuatorianos y bueno muchachos esas son un poco de las instalaciones que tenemos aquí esos eran docentes que van pues a impartir clases aquí a los estudiantes yo creo que me puedo acercar a una docente para que nos cuente un poquito cuáles son sus expectativas como están muy buenos días y a ustedes es docente aquí en la unidad educativa me dijo su nombre mi nombre es Ana López doctora Ana López ¿cuáles son las expectativas para ustedes de este año nuevo lectivo el tener esta nueva infraestructura para los estudiantes también? pues las expectativas son muy grandes ya que recibimos una infraestructura totalmente nueva equipada totalmente y bueno pues con la bendición de Dios que sea un año lectivo exitoso para todos y todas muchísimas gracias así podemos ver eso también es la opinión que tienen los docentes aquí hace unos minutos habló una estudiante como pueden recordar y ya está con nosotros el viceministro de gestión educativa que es José Sandoval a quien pues le podremos hacer todas las preguntas ya oficiales y que nos cuente un poquito sobre este inicio de clases y más que nada esta reinserción viceministro muy buenos días le he tenido que perseguir la mañana de hoy estamos para la pantalla de estos de Ecuador emocionados por el inicio a clases y pues queremos saber sobre la reinserción de estos 400 mil adolescentes madres y también gestantes que pues van a ingresar por primera vez al sistema educativo y que han sido identificados pues en coordinación con la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición El esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional bajo el liderazgo del señor presidente de la república y tanto desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición y el Ministerio de Educación han trabajado arduamente primero en el marco del programa del retorno a las aulas lo que hemos conseguido es no solo la reinserción de 17 mil estudiantes sino además en el marco de esta nueva iniciativa retornar a 400 mil madres que abandonaron en su momento la escolaridad y que ahora van a culminar sus estudios ¿qué significa esto? significa promover un futuro prometedor para estas madres y que puedan desenvolverse en las actividades que normalmente quieren desenvolverse y que pertenezcan a la parte del Ecuador productivo entonces esto ¿qué implicaría? ¿cuál es lo que va a pasar al corto al mediano plazo para estas 400 mil madres que seguramente también muchas van a ser pues cabezas de su hogar? Justamente promover el retorno a las aulas implica un gran esfuerzo para el Estado pero es una inversión ¿por qué? porque efectivamente les promovemos que sean partícipes actrices de la productividad del desarrollo del empleo y sobre todo al ser madres de familia poder también a su vez promover a través del ejemplo la escolaridad de sus hijos de sus representados Ahora vemos que estamos en una sala múltiple más o menos vemos que hay una área como de biblioteca mesas de estudio también una pequeña zona de informática ¿qué espacio nos encontramos en este momento? Esta es la biblioteca una biblioteca equipada con textos de consulta pero también con computadoras con conectividad que les va a permitir realizar actividades de consulta tanto de manera física como de manera virtual la importancia no es solo contar con un espacio físico y una infraestructura apropiada como tiene esta unidad educativa mayor Couturlaua sino también contar con las facilidades tecnológicas y el equipamiento necesario para desarrollar su proceso de aprendizaje con absoluta normalidad A ver viceministro cuéntenos ¿a usted le gustaba leer cuando iba a la escuela ¿cuál fue su cuento favorito? Uy a mí me encantaba leer cuando era niño caramba me encantaban las fábulas de Sopo me gustaban mucho también los cuentos ecuatorianos por ejemplo Jorge Casa me encantó Guasipungo que es una obra que justamente nos contaba y nos explicaba la realidad de los Guasipungueros y la importancia de ser dueños de su parcela cuando gritó Newcanchi Guasi el sentido justamente de apropiación de su espacio de su terruño donde podían producir y gracias a lo cual podían alimentarse Muchachos 8 de la mañana con 50 minutos como ustedes pudieron observar algunos de los espacios aquí estamos listos ya para iniciar el año lectivo no sé si es que nos van a permitir tener otra salida para mostrarles otro espacio mostrarles qué es lo que vamos a realizar esta mañana porque hoy es un día de fiesta se inicia un nuevo año lectivo yo realmente a mí me encantaba chicos el inicio de clases yo les había comentado en una de las micros de los útiles escolares que yo escogí el cuaderno más bonito para la materia más difícil porque de esa manera me motivaba a estudiar ese era uno de mis secretos en el colegio usted tenía algún algún tip ahí Choco, Arthur qué tip tenía usted para estudiar la materia que no le gustaba la verdad levantarme a las 4 de la mañana a leer con la mente totalmente en blanco y fresca para poder tener mejor la información pero sobre todo para entenderla porque no hay que memorizar en realidad hay que asimilar hay que digerir perdón la palabra esa información y poder contrastar con la realidad que uno vive eso creo que es el mejor tip perfectísimo y ustedes chicos al que madruga encuentra todo cerrado y puede estudiar más temprano el que madruga Dios le ayuda o no por mucho madrugar amanece más temprano ahí les quiero ver me gusta mucho lo que dice que tu mente y esto está científicamente comprobado gente miren que es verdad que nuestra mente al inicio del día es cuando mejor absorbe la información está fresquita está ahí fresquita como una lechuga como una lechuga ya le vamos a preguntar también a Manu a ver si es que por ahí tenía un tinieblo puede ser pero es que esto después te desenfoca del estudio pero un poquito es época del estudio pero por favor eso si lo lindo era eso hay que tener nosotros motivando a los chicos a que estudien y enseguida la traves pero un poquito eres mal llevar a ver eres de la motivación oculta por supuesto eso si espero que mi hija Victoria tenga su primer acercamiento a los 21 años 21 años yo ya lo dije hemos firmado una carta y el Ignacio el Ignacio también 18 ya nada mire vamos vamos a dejar ese pensamiento del caballero fuera de estas áreas es más miren usted está bromeando se acuerdan lo que le dije de la energía de ahí está vamos a una pausa no no ni él ni ella novio hasta los 40 chao ya regresamos contigo todos los lunes parecen viernes ¿sabe por qué? porque claro esta energía esta cosa vibrante que tanto nos encanta sentir en nuestro cuerpo se llama alegría motivación alegría inspiración exacto oiga a propósito de Marc Anthony siempre nos trae a colación J.Lo J.Lo terminó con Ben Affleck no sé si vieron Dios mío el chisme está calientito lo dejó a Ben Affleck y este fin de semana la J.Lo posteó unas fotos que ni le digo guapísimo quiere volver a ruego la mujer cincuenta y quiere volver oiga pero no tiene cincuenta y tres cincuenta y por ahí por ahí pero no ha pasado ni una semana y ya quiere volver al red deja de ser machista haz el favor yo no soy machista yo le voy a decir una cosa señora señor si usted terminó una relación porque realmente esa relación ya no funcionaba ¿cuánto tiempo hay que estar? no necesariamente tiene un calendario para poder sanar su corazón no porque hay muchas personas que viven el duelo dentro de una relación pero yo si le voy a decir una cosa sea feliz que la vida es una sola dedíquese a vivirlo ame con intensidad y sabe que haga con su vida lo que usted no muérdese un poquito para ver el luto el luto ¿cómo sabes que ya no estaba sufriendo dentro de la relación? el lute se cincuenta y cinco años ¿cómo sabes que ya no estaba sufriendo dentro de la relación? bueno no vamos a pelear el día de hoy porque veo que están tomando las cosas muy literales yo veo que la serpiente usted con usted con usted bueno tenemos una tenemos más notitas ¿le parece? vamos a hablar de arqueología hablemos de arqueología primero respire inspire inspire ya se fue inspire vámonos a la arqueología eso dele bueno vamos a descubrir una cosa diferente a la ruptura sentimental vamos a hablar de los estudios arqueológicos en nuestro país que es una herramienta fundamental para conocer el pasado histórico de nuestra región obviamente por esta razón el cantón de Catamayo de la provincia de Loja se llevó a cabo la socialización de la investigación arqueológica titulada interacción interregional temprana de los andes meridionales del ecuador ah bueno te preguntarás usted usted Arturito y todo el mundo se van a preguntar por qué es importante este proyecto ¿no es cierto? tiene que ver lo que pasa es que esta investigación se centra en el estudio de las primeras sociedades agroalpareras que florecieron en nuestra tierra ecuatoriana específicamente en Loja alrededor de los 2000 años antes de Cristo imagínate eso estas sociedades no solo desarrollaron su economía religión y estructura social sino que también establecieron contactos significativos con otras culturas de la Amazonía la costa y el norte del Perú en un estudio preliminar se determinó que se determinó que estas primeras sociedades en el valle incrementaron sus intercambios con otras regiones lo que permitió un mayor desarrollo cultural el proyecto se ha llevado a cabo bajo un estricto seguimiento para asegurar el cumplimiento de lo que establece la ley contribuyendo así una mayor comprensión de la historia prehispánica de la región esto permitirá que futuras investigaciones con nuevas herramientas y tecnologías revisen y valoren nuevamente el material considerado patrimonio arqueológico el cual es fundamental para entender la identidad y las raíces de nuestro pueblo oye que lindo mira todas estas imágenes mira todo este trabajo que se está llevando a cabo la verdad es que es fantástico porque si para saber bien donde estamos es necesario saber de donde venimos que bestia le acabas de dar en el carbo y son 2000 años antes de Cristo Arthur es muy loco tú te imaginas cuanta cuanta cultura cuanta historia cuanta energía en ese lugar una cosa brutal imagina tener eso en las manos poder entenderlo y saber que alguien esto es increíble saber que alguien hace 2000 años hizo eso hace 2000 años eso es una locura increíble no tenía la tecnología de ahora y sin embargo son culturas realmente avanzadas la verdad que si en muchos sentidos bueno nos vamos Artur queremos agradecerle al señor Rivera muy bien muchas gracias pero dígale el nombre también para que la gente lo conozca el terrateniente no 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 le mandamos un abrazo le mandamos un abrazo a nuestro productor de productores amigo te queremos bienvenido por acá en las mañanas y a usted Arturo le deseo toda toda la felicidad y la luz yo le bendigo estamos complicados hoy día les mando un beso grande chao chao buena semana yo creo que es por la vida la sonrisa me combino y con la boca la alegría se me nota hasta la ropa